hola a todos a otro capítulo más de dragon ball tenka y te vamos a continuar bueno crisis galáctica vamos a darle que como pueden ver al clean le gustó la la chica aunque tiene número 18 le gustó esa y esta es la segunda vez que gohan se va a latear bueno sin contar lo de garlin yo creo que esto es cuando no conocía nube 18 ah somos la chica no en qué momento retrasa picoro olé bueno para para pelado para pelado no temas grandes como vuelo para allá y eso quería que lo había equivocado y te tengo que poder no es nada del otro mundo ay ya ole hay golpe que les quede se lo comen, se lo comen sin más problema me va a sacar bastante vida otra vez con lo mismo le queres apuntar venga que le queda poco porque cuando le tiene poca vida se tiene que poner la fila listo, muerdo ah, bien aparecerá el otro o tengo que tratar a todos con la mina cosa que no creo no, 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 ole no, por favor cambia, cambio con alguno de tus compañeros oh, gracias que ya estaba medio medio supongo que después le tenía que pelear con Gohan esto sí ya es después de la saga de Zen que ya está ¡Viva! Bueno, veo que le doy a R3 y se carga. Es que ya sé que lo puedo ganar, pero vamos a seguir la historia. Ah, no, no se ha cargado, por suerte. Nosotros sí. ¿Dónde está? ¿Se lo comerá? Creo que no se lo comió. ¿Cómo le arrastre eso, compañero? No, no te vayas. No te vayas. Bueno, Pickle tiene menos vía que yo, pero claro Si, mi compañero se come todas las técnicas especiales y no da lo que tiene que dar Se lo come, se lo come A un pixel, perfecto Piccolo fuera Troms, ¿estabas vos acá también? ¡Pero muchachos! ¿A cuántos he retado ya? ¡Krillil! ¡Tienen que los he retado con la otra! ¡O la Gohan, o la Piccolo, o la Tromp, pero pare un poco! Fuera de aquí Lo dice él que la ha perdido con la chica, no te jode Si se lo come, se lo come nomás ¿Dónde estás? Tromps No te da tiempo para hacer otra cosa Ah bien Trom Listo, Trom fuera también Me ha sacado bastante vida Oh, Peggy está encima ahora Pero paren un poco Pero paren un poco Se lo come también Se muere No, pero muy poco Listo Oh, me ha curado, me ha curado Y Gohan está, supongo que debe estar completo de vida Bien, perfecto Vamos Pero venga, cuántas Me estás jodiendo cuántas barras tenías, hijo de la grandísima Bueno, bueno, vamos bien Qué lento que eres para atacar Me lo como Sabía que me lo iba a comer Toma Me dio tiempo por suerte BOOM BOOM No quería repetir todas las peleas de nuevo. Sabe especial al proteger la tierra, esto ya es la parte de Gohan. Si, vamos a guardar la partida. Perfecto. Y acá ya está la parte de Gohan. Los guerrillas de los guerrillas de Bojack. Pero... En la guerra de la guerra con la muerte de Gohan, el misterio de Gohan le da la勇気. El guerrilla de Gohan le da la勇気. El guerrilla de Gohan le da la勇気. Si no estoy yo, ¿Nadie va a proteger la tierra? Y bueno, iba cuando Gohan se enoja y demás, pero... No vio ninguna ilusión. Goku le habló para que pudiera... ...derrotar a esos. Para que pero no sigas, no hay nada más que agません. No importa si no, no sino que vengan a la tierra. Hecho que a los razones. Me dieron que tiras, sino que debemos estar a la tierra. No, no, es como si es que el hermano de Euron. Por ejemplo, lo que de la guerra de la guerra, no hace falta. ¡Suscríbete a suerte! ¡Gracias! ¡No! Como si es que no! ¡No, si no, puedo creas! ¡Es algo sólo que le saco! ¿Suscríbete a suerte! Vamos a sacarle lo máximo posible, si se puede, obviamente ¿Por qué me esquivas las pataditas? Bueno, le hemos sacado una barra de vida, creo que le hemos sacado Ay, no me doy tiempo para moverme Ah, bien, le agarras encima Quiero A ver si se lo come Quiero intentar ver si se lo comía, pero bueno ¿Ves Goku le habla? Ah, quiere engancharle con la trinca especial, para sacarle un poquito más de vida Creo que le estoy apretando el círculo como loco esta si se lo come esta no, super saiyajin, fase 2 bueno, mas o menos tengo la misma vida yo creo que el personaje que mas me gusta utilizar en los Dragon Ball es Gohan en esta segunda forma tanto en Dragon Ball en este, como en Dragon Ball Fighter siempre siempre he jugado con Gohan aunque la verdad nunca jugué en el Lion de Dragon Ball Fighter no querían que me rompieran la cabeza esta sanada, esta sanada, esta sanada Gohan toma pues no se, la cosa es que te he derrotado no se en que momento lo dijiste, pero bueno, esta bien Gohan otra victoria mas si, si, vamos a guardar la de Broly, y me quedan 3 pelea mas ¿Verdad? 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 si, no, creo que un, es que no me acuerdo bien que era, pero un loco había encontrado ADN de Broly, y por eso de reencarna y como ve que Goten se parece a Goku, pues piensa que es el ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Oh no! Si, oh no O es que Broly había quedado o es que Broly había quedado porque hay otro que, es que son tres Es que aparecen tres películas, Broly Yo creo que estuvo congelado, creo que estuvo Oh, pues estilo, es que no recuerdo Después hay otra, en donde sí, uno roba el ADN de Broly Y donde aparece el número 18 Y Videl y demás No, Videl que aparece en esta No, si creo que Videl aparece Si, me está lleno de olvido con las películas Broly, ¿verdad? ¿Vale? 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 Yo creo que no me ha podido Si, me las he echado ¿Vale? sabía que me iba a comer venga ya se memoró, tigó Broly Goku, ¿para qué hablaste? pero es que eso te quedas pegado ahí cómete esta Broly no me importa si tengo que ganar teaténicas especiales mientras te gane no voy a perder, ya le he sacado bastante diferencia de vida ya le hemos sacado bastante diferencia de vida así que vamos bien me he protegido a todos esos bien, ya decía yo, ¿le quieres pegar algún combo? vamos Broly, déjate Broly, gracias Broly no está Kakaroto no está Kakaroto y vamos a dejarlo por aquí que llevamos por 22 minutos bueno, por el momento nos quedan estas dos que las vamos a dejar para el próximo video espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video ¡Buenos días!